La versión número 2 del Festival Solidario Unidos por Barranca Bermeja cumplió con todos los objetivos de los organizadores de recolectar varios micromercados de alimentos no perecederos para las comunidades más vulnerables del distrito. Recoger alimentos no perecederos para darle tranquilidad una o dos semanas a las personas más vulnerables de Barranca Bermeja. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque más de un barbero viene de una situación complicada y pues nos pusimos la mano en el corazón y decidimos unirnos con los barberos y con personas naturales, jóvenes emprendedores y mira el resultado, la segunda muestra del Festival Solidarios Unidos por Barranca Bermeja. Durante ocho horas consecutivas los organizadores hicieron presencia en la cancha Cotraeco recibiendo los alimentos y a cambio brindando servicios de barbería y peluquería para los participantes. Muy contento de todo lo que está pasando, de todo lo que sucedió. Para el siguiente año están totalmente invitados porque habrá una tercera versión, esta es la segunda versión que tenemos y ha sido un éxito total. Muy agradecido con los artistas, con los artistas que presentaron. A la versión número 2 del Festival Solidario Unidos por Barranca Bermeja se unieron artistas locales, demostraciones culturales y comunidad en general, todos unidos por una misma causa, ayudar a los más vulnerables.